La reconstrucción de la estación de ferrocarriles de Sasa del Medio constituye una prioridad para el pueblo saseño y la provincia de Santispíritus debido a su valor como obra patrimonial y la necesidad de sus servicios locales. Esto es un edificio patrimonial que es de 1909 cuando se inauguró esta instalación y entonces se había ido deteriorando paulatinamente. En la localidad perteneciente al municipio de Tahuasco, la MIPIM Espirituana Construcciones Horta con el apoyo de la Dirección Nacional de Ferrocarriles ofrece el personal y los materiales necesarios para restaurar una de las construcciones fundacionales del área. Las labores abandonadas desde el 2018 se retomaron el 4 de junio del presente año y pretenden finalizar en marzo del 2025. Ha habido que comenzar prácticamente desde el levante de los muros para poder rehabilitar la instalación. Además de respetar el cronograma previsto, se presentan obstáculos como la escasez de madera para la cubierta, fachada que debe respetar el aspecto original según las leyes del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La situación actual del edificio no impide los servicios del tren espiritual que cubre la ruta habitual y una vez finalizada la obra principal, se planea construir otros elementos como la cocina comedor, una cafetería y un baño para minús válidos. Una obra de gran impacto social en función de mejorar la comodidad y transportación de los viajeros. Un reporte de Sheila Espósito para El Noticiario En Marcha.